Qué ilusión, hombre, aquí hay que vivir con esa energía, es la que tiene esto, ¿no? Claro, totalmente, y además vosotros hoy venís, lo voy a contar porque antes en el previo estaba arriba y os veía a los dos con una sonrisa y un buen rollo de que empezáis la quinta temporada de Allí Abajo en Marcos. Pero parece que está como que mola mucho, ¿qué pasa? Tenemos muchas ganas este año de mostrar, bueno, primeramente la relación de Iñaki y de Carmen. Este año porque tienen muchísimos movimientos. Este año es importantísimo porque son... En todos los sentidos, movimiento. Se besan, se quieren, se buscan. ¿Se reconcilian? Se reconcilian, se reconcilian y mucho. Empiezan por lo menos dándose otra oportunidad, que es algo que también nuestro público nos estaba pidiendo y se lo damos, y yo creo que está muy bien. Sí, por fin lo vamos a ver, intentar evitar al mundo para poder tener sexo. Creo que eso sí, por favor. Tiene la cosa... ¿No vais a cerrar la puerta? No. No. No, la han abierto de nuevo. ¿De par en par? De par en par. Va a entrar muchísimo aire. Y muchísima gente porque hay muchos compañeros que se incorporan este año nuevo en la serie. Y bueno, a Carmen, concretamente, la que más le va a fastidiar es Mochones. Porque es una ex que tiene Iñaki, que viene a dar muchísimo la lata y a ver cómo queda la cosa. Si en vez de dos son tres. Sí, 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 sí. Además es una cosa que... Paco, es que es moderna. ¡Paren las máquinas! Estamos muy modernos. ¡Paren las máquinas! ¿Estamos hablando de poliamor? Muchísimo poliamor. No, es que... ¿Cuánto falta para el martes? Me lo voy a apuntar. Poquito ya, poquito ya, cabernos. Y también está Paco Tows, que es el alcalde. También está el gran Paco Tows. Sí, señor, es un clown maravilloso, que este año vamos a poder disfrutar de él, de él y de su hija. Es que hay muchas nuevas incorporaciones. También tenemos un mundo chino. ¿Qué? Sí, sí, sí. ¿Han llegado los chinos? Han llegado los chinos para gobernar la clínica en Andalucía. Entonces yo, si pensar solamente en Dolores, en Salva, Reina, en José, y el mundo chino juntos, ya... Sí, sí, hay muchos focos nuevos y muy atractivos. Por ejemplo, está... Es guapísima la China. Sí, 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 sí. Donde es alcalde Paco Tows, por ejemplo, Castro Fidel, va a dar mucho que hablar. Es un pueblo que, como indica su nombre, Castro Fidel, pues es un pueblo un poco cooperativista, comunista. Es una especie de marinaleda, lo hay abajo, y va a dar muchísimo que hablar ese foco. Además, vamos a ver a un pez fuera del agua, como va a ser Cristóbal o los nobles, los Benjumea, en ese pueblo. Y va a haber muchas situaciones muy divertidas. Luego la clínica con los chinos también, ¿no? Y, sobre todo, también Iñaki y Carmen, con los niños y con tramas y propuestas modernas y atractivas. Porque, de pronto, una cosa que yo estaba deseando hacer, que era de padre, por lo menos, ya por fin, vamos a ver a Iñaki de padre. Y es una cosa que he disfrutado mucho durante toda la temporada. Iñaki parecía que era tonto, pero de tonto tiene poco. Este año se va a ver. Bueno, qué cantidad de expectativas. El martes estrena la quinta temporada de ahí abajo. Hago una pausa cortita y... Es que tengo una pregunta que, con mucho morbo, lo reconozco. Bueno. Pero que me apetece haceros. Venga. Y yo confieso una cosa de aquí. Vale. Vale, ahora la vuelta. Orogui, especialista mundial en multisemillas y cereales.